Hoy en la mesa del rincón, vestido por favor, que lleve a Bucilla Quiero estar solo ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he graduado a ella Mejor quisiera que le cuente que no sufro, que le he hecho un gran favor, soy yo Yo he visto y que soy mal chico, pensando que la gira Yo fui campeón en el amor, y ahora que seré, lo debería saber yo Si te vayas, no, en los amores hay derrotas, por eso en que la copa me vino a enfoquear En la mesa del rincón, te llevas la boteña, que no me veía, yo Y eso es una cosa que le quita